El doctor Lassen es el ejemplo de... Sí, claro. A ver si podamos entender. El doctor Lassen dispara con el rayo. Quienes participan en esta actividad están participando médicos residentes, internas de esquina y profesionales de las drogas. En este momento se han tomado el paciente y no se le dio la información, pero también es un documento que hace un poco por el cliente. Porque es un documento que hace un documento, porque es un documento que hace un documento. ¿Va a una montaña o una montaña o una... Como si eres o como una tarjeta entonces. Exactamente. A todos y cada uno de los amigos que nos visitan, a todos los pacientes... ¿Por qué no hay que entrar en la publicación en la publicación, pero no hay que entrar en comunicación. que nos visitan a todos los pacientes y público en general acercarse pues al estadio comunicar para mi baño en cada lugar realmente por lo que yo le digo no puedo creer que se tiene una cosa y pero no lo he hecho pero no lo he hecho porque esto es todo todo el mundo y no lo he hecho pero también ya lo he hecho y lo he hecho y luego está y luego está y también que lo tengo que ha pasado ¡Suscríbete al canal!